Durante esta semana se dio a conocer el nombre de la mujer que ocupará el cargo de directora del CERNAM en la región de Tarapacá, Natalia Currin. Por ende es que investigamos su perfil profesional y su línea de trabajo para asumir este cargo. Currin es independiente pro UDI, tiene 35 años, madre de dos hijos y se recibió como ingeniera en administración de empresas de la Universidad Arturo Prat. Según la nueva directora, su trayectoria profesional es reconocida con la designación de este cargo. Mi familia, en realidad, que haya sido yo nombrada en este servicio, ellos claramente me dicen que es un premio al esfuerzo, porque en realidad nunca se me han dado las cosas fáciles, entonces me apoyan absolutamente, tanto mi marido como mis papás, que los tengo vivos, gracias a Dios. Por su parte Currin se ha desempeñado en diversas áreas, relacionadora pública del Hotel Gavina, coordinadora de uno de los nodos de la Cámara de Comercio Cernatur y ProChile. Siendo este último el que dio inicio al trabajo con las mujeres, ya que su labor consistía en evaluar y estudiar las pequeñas empresas de las mujeres de la localidad de Pica. Un acercamiento que a su juicio la ayudó a enfrentar este nuevo desafío. Trabajar con mujeres, para mí es como lo máximo que me podía pasar, o sea, yo creo que va a ser muy enriquecedor esta experiencia. De acuerdo a la directora del Cernam, estos retos los asumió a las primeras horas, que se le notificó su cargo, ya que se está interiorizando con los temas que la institución tiene. El programa jefa de hogar y de prevención de la violencia intrafamiliar, entre otros. Conocer en terreno las realidades que viven las mujeres, tanto en Iquique, en Tospicio, Pica y todas las comunas del interior, eso yo creo que es prioridad. Y al igual que la prioridad, digamos, que es prioridad para mí, digamos, también es prioridad para la señora intendente. Pero a pesar de que aún no conozca todos los programas del Cernam, la directora manifestó que seguirá trabajando con la violencia intrafamiliar, debido a que las cifras en la región continúan en alza. Tenemos programas que están trabajando directamente con ellos. Tenemos oficinas, tanto en Iquique como en Alto Hospicio, estamos trabajando en el tema de la violencia intrafamiliar. Y bueno, ustedes deben saber, el Cernam cuenta con profesionales de primer nivel que se encargan de eso. Currín durante esta semana ha sostenido una reunión con la máxima autoridad regional para conocer y alinear lo que serán las estrategias y lineamientos para el Cernam. Durante la próxima semana viajará Santiago a reunirse con la ministra del Servicio Nacional de la Mujer.